¿Qué es el proyecto de la institución? Y también nos está acompañando mucho el equipo directivo para que se desarrolle. Estas casitas son con fin solidario y las vamos a entregar al refugio Huella de Amor. Bien, bien. Bueno chicos, ¿de qué curso son? Nosotros somos de tercero B y nosotros de cuarto C. De cuarto C. Bueno, ¿ustedes hicieron esta? Sí, esa es nuestra casita. Ah, esa es la de ustedes. Creo que les llevó mucho tiempo. Bastante. Bastante. ¿Hicieron primero un diseño, un plano? Sí, primero hicimos los planos y bueno, después hicimos la base para construir todo. Claro, y es una manera de reciclar también, ¿no? Sí, con las tarimas viejas. Claro. Bueno, ¿y los de cuarto? Y nosotros estábamos más que todo en la parte administrativa, ayudando a reconectar los materiales, en los tiempos, todo. Qué bueno, qué lindo, qué linda idea. Además, vieron la temperatura que hace y esto le viene al pelo. Bueno, ¿ya están en vacaciones? A ver, ¿qué es decir? Sí, sí. ¿Están en modo vacaciones? Sí, ya está ahí. Bueno, ¿qué van a hacer en las vacaciones? Descansar. Sí. Dormir y jugar fútbol, ¿no? Dormir y jugar fútbol. Bueno, bueno chicos, felicitaciones, un proyecto muy interesante. Bueno, José, es entregar a la sociedad esto, ¿no? Sí. A ver, tiene varias aristas para analizar, una de ellas es el reciclaje. Exactamente. Estamos agradecidos porque se han comprometido los padres, los estudiantes, para realizar la donación. Por ejemplo, también nos colaboró la gente de distintos lugares. Así que bueno, estamos contentos. Estamos contentos. La Paz de Navidad también colaboró con algunas tarimas. Todo esto es hecho puramente por mis estudiantes, así que estoy muy contento. Están trabajando tanto el turno mañana como el turno noche. Así que muy contentos por el resultado. Nos falta pulir muchísimas cosas, pero es una iniciativa para lograr grandes cosas. Bueno, José, que tengas felices ocasiones. Muchísimas gracias. ¿Hace tiempo de sapear en esas ocasiones? Vamos a ver, vamos a ver si volvemos con el tema de la música. Ahora dedica a la docencia. Gracias. 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 Gracias.